La verdad, estoy muy contenta de que lo tuyo haya resultado bien. Sí. Sí, sí. Estaba asustado, sí. Yo también. ¿Te molesta si me quedo acá esperando a los chicos? No. Quédate. Y si tenés ganas, podemos comer todos juntos. Ellos también estaban muy preocupados. Sí. Sí, el otro día me dijo Carlitos que estaba preocupado. Que todos estaban preocupados. Mira, a mí no me comentó nada. Cosa de hombres. Le prometí que no iba a mentir más. Y voy a empezar diciéndote la verdad a vos. Te extraño mucho. Muchísimo. Y estoy muerto por vos. Como el primer día que te vi, estoy muerto por vos. Y te juro que va a ser lo imposible. Porque volvamos a estar juntos, te lo juro. Díaz. Y te juro que vas a tener un pez. Porque vas a tener un pez. Y te juro que va a ser lleno. Y te juro que va a ser lleno. Yo no voy a empezar. Y tú. Y te juro que va a ser lo que va a ser lo que va a ser. Gracias.